Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de lo sucedido en el Gran Premio de Bahrein disputado el pasado sábado en el circuito internacional de Bahrein que fue la edición número 20 que se disputó en este país y en dicho trazado En primera posición quedó Max Verzappen, carrera cómoda para él, totalmente aplastante como nos tenía acostumbrados de la temporada pasada, paseo de Red Bull En segunda posición llegó el pelotón mexicano Sergio Choco Pérez, calificando en quinto con sus tradicionales problemas el día viernes en clasificación pero en carrera lo mínimo que podía hacer era ser segundo, fue segundo tiene un coche totalmente dominante al que nadie le puede hacer sombra es lo mínimo que puede hacer con ese coche, ser segundo pero tiene que mejorar las clasificaciones En tercera posición llegó el peloto madrileño Carlos Sainz, carrera súper sólida de madrileño que fue con el cuchillo entre los dientes, adelantando a su compañero dos veces en pista En cuarta posición quedó Charles Leclerc, carrera con bastantes problemas, clasificación, calificando en segundo tuvo el tiempo más rápido el fin de semana en la Q2, pero no bastó para hacer la pole salió en segunda posición y desde el principio tuvo problemas con el freno mecánico y pues tuvo problemas que es obvio que el coche de Carlos Sainz no los tuvo De hecho Carlos Sainz, por mucho que se diga que el equipo no lo acompañó en el pódium el equipo estaba presente en el pódium, pero hay veces que se le ve en la tele y otras no en este caso no se le ve en la televisión, pero sí que estaba presente el equipo Ferrari acompañando a su peloto Carlos Sainz, que el año que viene se va del equipo de hecho Porque bueno, Ferrari, segundo equipo, Red Bull es muy dominante, pero Ferrari está ahí, está en segundo puesto a diferencia, pero para luchar por el tercer puesto y así está Luego en quinto llegó George Russell, los Mercedes, pues bueno, se esperaba un poco más de ellos en segundo carrera pero no tuvieron mucho más que enseñar Russell el quinto, Hamilton séptimo, última temporada de Hamilton y Mercedes El año que viene ya se va a Ferrari Por lo que bueno, los McLaren empezaron mejor esta temporada de lo que la empezaron la temporada pasada Por lo que bueno, algo es algo y a lo largo de la temporada se irán acercando, seguramente En la novena y décima posición ahí encontramos a los dos Aston Martin Primero los Aston Martin, como de costumbre, Fernando Alonso Díaz Fin de semana que bueno, está teóricamente conectado a un coche, como decía con la radio Muchas especulaciones, mucho humo por parte de la prensa española Al final, nada El coche no es el coche que empezó en Bayern el año pasado No es la situación Y mucho menos Alonso este año va a ganar el campeonato Creo que ya desde este momento ya se puede descartar El coche no está para luchar contra Max Verstappen Que es totalmente aplastante Alonso en clasificación, pues bueno, pone el coche en sexto Estrón no pasó a la Q3 Pero no tengo una carrera, se diluyó el coche totalmente Alonso no estuvo allá No puede hacer mal Ese ha sido el top 10 A partir de aquí, creo que la mayor sorpresa para Max de esta temporada Es lo del equipo alpine Debacle total Calificando un 19-20 Totalmente vergonzoso por un equipo como el que es Alpine Renault, Benetton Equipo histórico de la Fórmula 1 Que está atravesando una situación bastante compleja Complicada Con sus dos pilotos Estaba con bien Pierre Gasly Que estuvieron sufriendo a lo largo del fin de semana Pelándose contra su coche Pero eso ya lo pudimos ver en los test Una semana antes en Madrid Y bueno, la próxima carrera Serán en el circuito de Gerard en Araya Saudita Esta misma semana Carrera en la que Aston Martin Seguramente haría sufrir por las curvas rápidas Y que probablemente el favorito Bueno, probablemente no Seguramente El que se ha acabado llevando un gran premio Es el Red Bull y Max Verstappen Circuito en el que Checo Pérez hizo la pole Y ganó la respectiva carrera del año pasado Pero no tiene pinta de que vaya a ser así este año Tiene pinta de que va a ganar Max Verstappen Pole, cómodo, igual que esta carrera A ver si a lo largo de la temporada hay evoluciones Y se va apretando poco a poco la parrilla Y alguien consigue atrapar a Max Verstappen Porque el Red Bull no está tan fuerte como el año pasado Sobre todo el coche de Checo es muy vulnerable Pero Max Verstappen sigue ahí, sigue liderando Y aplastantemente Por lo que bueno Nos vemos en Jeddah en Araya Saudita La semana que viene